Bienvenidos a los medios de comunicación, también al municipio de La Guancha, tanto de televisión como radio, prensa y adscrita, radio local, radio municipal de La Guancha. Bueno, bienvenido porque vamos a presentar en estos momentos nuestra campaña navideña que hemos querido titular Vuelta a la Normalidad, porque vamos a recuperar la calle después de 20 meses de inactividad en nuestras calles. Este año queremos hacer hincapié en la apuesta decidida que hemos tenido para el alumbrado en nuestras calles, para todos los rincones del municipio, con un refuerzo muy importante en este caso en las zonas de los barrios de todo el pueblo. También va a ser muy importante la celebración, que el año pasado no pudo hacer, del encendido navideño, que va a ser este sábado 4 de diciembre a las 7 de la tarde. Bueno, pues voy a, en primer lugar, a dar la palabra a la consejera de Cultura y Fiestas para que detalle la programación cultural y festiva a lo largo de estas navidades. Y, bueno, tiene la palabra doña Lorena Soca. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al municipio de La Guancha. Y, a continuación, voy a digregar un poquito el programa de actos, tanto festivos y culturales, para la programación de Navidad 2021 y 2022 en La Guancha. Como bien comentaba nuestro alcalde, el próximo sábado, día 4, pues va a ser un día importante en nuestro municipio porque será el encendido de la iluminación navideña, en este caso a partir de las 7 de la tarde, y sí comentar qué será en el entorno de la plaza de la iglesia de nuestro municipio. Después, el sábado 11, a partir de las 9 de la mañana, en el litoral de nuestro municipio, estará el evento Echárcate las Patas, que es una jornada de limpieza y concienciación medioambiental, que en este caso será organizado con el área de juventud y drogodependencia. Ese mismo día, a partir de las 8 de la noche, en la plaza de la iglesia, pues tendremos un espectáculo musical, Voces en Navidad, y este acto está financiado con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias, dentro del programa Mares, al cual agradecemos ese pequeño granito de arena que contribuye para llevar a cabo este día. El domingo 12, pues a las 5 tendremos en el Centro Cultural de Santo Domingo, pues el espectáculo musical Raíces, a cargo del tenor Besay Pérez, que yo creo que ya a estas alturas, pues todo el mundo lo conoce y es un orgullo para nosotros que esté en nuestro municipio. El viernes 17, pues tendremos también en el propio Centro Cultural, a las 6 y media, el Festival de Villancicos, en este caso a cargo de la parranda del Perenque en Guanchero. El sábado 18, en la plaza de la iglesia, también tenemos un día muy importante y muy bonito, que es un concierto de audición titulado Una Navidad en Familia, y en este caso será a cargo de la Escuela Municipal de Música. El domingo 19, también en la plaza de la iglesia, a las 6 y media, tendremos el concierto tradicional de Navidad. En este caso a cargo del grupo Gaita, Cuero y Madera y la agrupación folclórica Bruncas de nuestro municipio. El lunes 20, a partir de las 4 de la tarde, pues tendremos la ruta de los Belenes. Después ya pasamos al domingo 26, en este caso de 11 a 2, pues en las calles Pedro González Llanes, Juan Luis Reyes, La Somada, Los Graneros y El Vínculo, pues se desarrollará otra edición de la San Silvestre de Estren 2021. Los días 27, 28 y 29, pues están organizando un campamento juvenil, en este caso en el albergue de Bólico. El lunes 27, de 11 a 2, pues en la plaza del Farrobo, pues las actividades infantiles. Es verdad que este año, pues muy contentos que podamos llevar de nuevo las actividades que años anteriores se llevaban a nuestros barrios, pues por el COVID tuvimos que parar y afortunadamente, pues este año comenzamos del 27 en adelante, pues con diferentes actividades en las diferentes zonas de nuestro municipio. El martes 28, pues estaremos en el Pinalete. El miércoles 29, en el Polideportivo La Cruciada, de la Huanchabajo. El jueves 30, estaríamos en el Polideportivo de Las Cucharas, de 11 a 2. Y el domingo 2, pues en este caso, pues tendremos a las 5 de la tarde en la plaza de la iglesia. Es un día muy esperado por todos los niños y niñas de nuestro municipio, porque en esta ocasión habrá un espectáculo infantil de Navidad titulado El Reino de Caramelos, la actuación del ballet Mayden de nuestro municipio y, cómo no, la visita del Paje Real de los Reyes Mago, al cual, pues según las medidas protocolarias con el COVID, pues todos los niños y niñas podrán entregarle la carta, pues al Paje para que se la haga llegar a los Reyes Mago. Después continuamos con el día 3, de 11 a 2, pues con las actividades infantiles que comentaba anteriormente, en este caso en la plaza de Santo Domingo. El martes 4 estaremos en la plaza de Santa Catalina y el miércoles 5 estaremos de 11 a 2, en la plaza de la iglesia, en el casco, también con esas actividades infantiles. Y después, a partir de las 3 de la tarde, por varias calles del municipio, pues el paseo de su majestad de los Reyes Magos de Oriente, pues visitarán el municipio de La Guancha. Es verdad que el recorrido, pues cuando se vayan acercando la fecha, lo publicaremos y lo comentaremos, pues para que todos los vecinos y vecinas, pues lo tengan en cuenta o todas aquellas personas que quieran venir a disfrutar de los Reyes Magos en este caso. Da comienzo a la campaña comercial de Navidad Reyes 2021-2022, desde el día 4 de diciembre, coincidiendo con el encendido navideño, hasta el día 5, Día de la Cabalgata y Víspera de Reyes. La Navidad vive en ti es el título, tiempo para compartir, reflexionar, valorar y estar entre amigos y familia. Valores espirituales que compartimos la inmensa mayoría del pueblo huanchero, pero en este caso al área de comercio le corresponde esa parte superficial tan necesaria para el comercio local como para la economía del pueblo. El programa de actividades, pues lo lleva a cabo tanto el Ayuntamiento de La Guancha como la Asociación Huanchera de Pequeños y Medianos Empresarios, Agupimes. Sin ellos, pues esto no podría caminar. El comercio local es fundamental y es por ellos por lo que hacemos esto. En el programa que nuestro ayuntamiento ha editado de forma impresa y digital aparecen todas las celebraciones propias de este tiempo y por brevedad, permítame simplemente en referencia a la parroquia del dulce nombre de Jesús, comentar tres momentos que me parecen interesantes, junto con todas esas celebraciones propias, como la de Nochebuena, el Día de la Sagrada Familia, etcétera, etcétera. El día 18 de diciembre, a las seis y media de la tarde, celebraremos la Eucaristía, celebración solemne en torno a la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Esperanza, patrona de nuestro municipio. Al día siguiente, el domingo 19, a las 12 del mediodía, tanto en la Eucaristía como después, estaremos acompañados por la coral polifónica Pedro Fuentes de los Ralejos, que llevarán la parte musical en la celebración. Y después, acto seguido, las personas que acudan podremos disfrutar de ese concierto de villancicos, que creo que nos ayuda, junto con todas las celebraciones, a seguir viviendo este tiempo que para nosotros es tan entrañable y tan importante. Y en tercer y último lugar, quiero hacer referencia a que el sábado, día 1 de enero, en el que se celebra la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en nuestra parroquia del dulce nombre de Jesús, celebramos también la festividad del patrono, el niño Jesús, el dulce nombre de Jesús. La Eucaristía será a las seis de la tarde y, como están sucediendo en otras muchas parroquias, poco a poco, y aplicando la normativa que todos conocemos, desde el obispado para las parroquias y siguiendo también un plan de seguridad que se nos pide, pues si Dios quiere, tras la Eucaristía tendremos la procesión con la imagen del dulce nombre de Jesús. Un recorrido más breve, diferente al habitual y con todas las medidas de seguridad para este tiempo de pandemia. Agradecer, como bien dicen, han dicho mis concejalas, las concejalas, a todo el personal de esta Administración, pues por el esfuerzo, si cabe más este año, para poder ofrecer a nuestros vecinos, aunque humildes, pero ambiciosos programas de fiestas en nuestro municipio y, sobre todo, agradecerles a todos el que la calle vuelva a ser de los vecinos, el que podamos salir a la calle. Agradecer, obviamente, a todos los colectivos, musicales, deportivos, de toda índole y todas las personas que, bueno, que de forma desinteresada colaboran con la Administración para, insisto, algo que llevamos mucho tiempo esperando, que es recuperar la calle en nuestro municipio, recuperar, digamos, todas esas actividades que, como bien ha detallado la concejalas, pues son más de medio centenar de actividades.